El proyecto del hotel, como prácticamente todos ustedes saben, nació como un sueño, que junto con mi esposa diseñamos a la distancia, residimos en Inglaterra, a la distancia detectamos la oportunidad de construir este emprendimiento y desarrollar el turismo en la localidad, apostamos por ello. Y más allá de los altos y bajos, el año pasado, en febrero, el año pasado nos aprestábamos a celebrar los 15 años, los primeros 15 años, el 21 de febrero pasado. Sin embargo, nos sorprendió la pandemia, los proyectos, las ideas, para poner en valor el edificio, en beneficio de los clientes y de toda la comunidad, habían sido puestos obligadamente en pausa, y la pandemia claramente nos puso de rodillas a todo el sector turístico. Y cuando surgió la ley de emergencia turística, que de alguna manera incluía herramientas para el sostenimiento de la actividad, prácticamente reglamentada al mismo tiempo que el reinicio de la temporada turística ya por el 1 de diciembre del año pasado, que todos recordarán, dijimos, bueno, volvamos a soñar, volvamos a creer que el desarrollo del turismo es posible, por supuesto en un contexto completamente diferente. Y en esas sillas y vueltas, Leandro tuvo la enorme generosidad de empezar a escribir su tercer libro de la saga desconocida a Buenos Aires, que se la recomiendo enfáticamente a todos los presentes, tuvo la generosidad de llamarme por teléfono un día y darme la sorpresa, decir que tenía ganas de incluir al Hotel Europa como uno de los prestadores, como uno de los actores turísticos del sudoeste bonaerense. Estamos en un momento difícil, muy complejo, donde hay un desánimo de nuestra sociedad importante, que es como un traslado que hace el COVID en las personas que lo tienen, que le genera asteña, que le genera dinamia, que le cambia el entusiasmo y hace perder el entusiasmo a muchas personas de lo individual, yo creo que ha hecho como un traslado a la sociedad. Y ese traslado a la sociedad creo que hay que combatirlo, hay que trabajarlo, y creo que este gesto de que venga Leandro a contar, a trabajar, a resignificar la identidad de nuestra gente, de nuestros pueblos, de Pontó, de Colina y de acá, de lo que está haciendo Antonio en una situación muy adversa, estamos como con un gran huracán y nosotros tratando de combatirlo con herramientas muy pequeñas. Digo, son gestos importantes, ponerse a arreglar un hotel es algo importante, es algo, tiene un tinte heroico. Entonces felicitarlos, que podamos trabajar de la mejor manera juntos, de que podamos ir a Colina, que podamos ir a Pontó, que podamos seguir contando estas historias. Felicitar a Leandro por esta visita a nuestro pueblo, el reconocimiento de la provincia de Buenos Aires, de lugares rurales, que tienen mucha vida y que tienen cosas para contar y para ser visitadas. Agradecerle a él, agradecerle a Antonio, agradecerle a todos ustedes que estemos acá y que podamos construir, como lo decían bien recién, un mundo mejor. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a Antonio y al señor Intendente Martín. Dos personas que para mí son muy cercanas, porque por un lado, le explico, Antonio representa o resume un poco el espíritu que le quise dar a este libro. Si uno, cuando después ustedes lo lean, el libro es un catálogo de soñadores bonaerenses que contra huracanes y contra viento y marea han decidido apostar por ese sueño y esos sueños se han convertido en realidades muy auspiciosas. Entonces, una persona como Antonio Pietravalo, que en estos tiempos, debe ser muy pocos casos en el mundo en donde se reinaugura un hotel, así que la Madrid tenga en pleno conocimiento de esto. Es un caso bastante anormal, por eso la idea de venir acá era acompañar eso. Y Martín, que lo conozco desde hace ya algunos años, a mí siempre me renueva como la esperanza de que la política es posible, una otra forma de política, y en estos tiempos también es muy importante que una persona como Martín esté llevando a cabo un proyecto de gobierno como lo está haciendo la Madrid. Estoy muy pendiente siempre de lo que hace y las cosas están bien para mí. La Madrid que es un pueblo que esperaba mucho venir. Yo soy una persona muy inquieta y me gusta mucho pensar que la vida es movimiento. Entonces, cuando termino el libro, cuando pongo el punto final, recién comienza la tarea que más me gusta, que es viajar, que es movilizarme. Para mí es muy importante que el libro vaya a los pueblos donde yo he narrado, que regrese a los lugares en donde las historias se han desarrollado, y de esta manera, como les digo, se cierra un círculo vital del libro. Y se abre otro. Se abre el círculo de los lectores, de la gente que lee el libro, que se interpela con las historias, que conoce a los personajes. Acá en la Madrid tiene para mí un significado muy especial, porque es un punto en donde a 100 kilómetros de distancia, un poquito más, hay muchísimas cosas para conocer y para ver y para sentir. Entonces está en la contratapa del libro la historia de Pedro Meyer, en Quinegual, muy cerquita acá en Coronel Suárez. Pedro Meyer es una persona que quedó sola en su pueblo, un pueblo que tenía 500 habitantes, y que por las cosas del progreso, la gente comenzó a irse, se fue el tren, se fue la esperanza, se fue la fe. Y Pedro se quedó. Entonces, de repente, un grupo italiano empezó a comprar los campos alrededor, y como si fuera una isla, una reserva de humanidad, ahí quedó Pedro, solo, enfrentándose a la tormenta del olvido. Y bueno, todos los años el grupo italiano le ofrece una oferta muy contundente en euros, para comprarle ese hermosísimo almacén de Ramos Generales, que él con tanto amor lleva adelante y atiende. Y la respuesta de Pedro Meyer en todos los años, más o menos hace ya 10 años que le responde lo mismo al insistente italiano, dice no, yo no puedo vender esto, no puedo vender porque mi mamá aquí me enseñó a hacer manteca, a hacer queso, mi papá me instó a trabajar y atender a los bolseros cuando estaba el ferrocarril, y acá aprendí a vivir. Y entonces ese no de Pedro Meyer creo que es arquetípico, es simbólico ese no. Y ese no es el alma de la desconocida Buenos Aires para mí. Ese bonaerense que se empecina, de vuelta contra viento y marea, contra las tormentas, de ese olvido y de ese progreso, a permanecer en su lugar en el mundo. Y en el lugar en el mundo es bellísimo porque está solo con su perro Moncho, y ese perrito que todos pueden conocer si van a quien igual y si leen la historia, es un perrito que a fuerza de parecer ser un humano, atiende la pulpería porque abre con su pata y cierra la puerta. Puede ser que ustedes no crean esto, pero el perro sí, abre y cierra la puerta. Y es increíble, y sucede. Y esas cosas mágicas, esas cosas que a uno lo llevan a otro lugar, y están tan cerca, bueno, ese es el sentido de por qué escribí estos libros. Es llevarnos a lugares donde todavía se nos permite pensar en que las cosas son otra vez posibles. En donde esa persona que está sola, ahí, sueña y no quiere irse a ningún lugar, más que estar ahí. Y cuando estaba por finalizar y entregar el original del libro, que lo entregué el primero de octubre, necesitaba sí o sí regresar a dos o tres pueblos, y cuando lo hice y el confinamiento parecía no tener fin, nuevamente en el ámbito rural encontré la esperanza. Y la gente cuando yo le preguntaba, ¿incluyo tu emprendimiento en el libro? Y esa gente en las pulperías, en la infinitud de nuestra pampa, ahí me respondía esto siempre, nosotros de acá no nos vamos a mover, vamos a reabrir, vamos a recomenzar de alguna manera, así que incluíme en el libro. Y esa sensación a mí me emocionó y dio el puntapié final para completar Desconocidad, Buenos Aires, Escapadas Soñadas. Estoy de verdad muy contento y feliz de estar acá, en un atardecer que esperamos mucho, y la verdad les agradezco mucho el tomarse su tiempo, el venir a la plaza, y sepan que vuelvo al origen de la charla, de que se produce un sueño acá, de que Antonio ha soñado esto, y está buenísimo que suceda acá en la Madrid. Mañana vamos a estar con Marta Rúa, Marta que ha sido visitada por lectores del libro durante todo el verano, y el domingo con Caculla Gaitana, la noche, también un personaje inigualable. Y esas personas son el espíritu de mi libro. Y la gente en la ciudad valora mucho eso, el encuentro con esos personajes que se han perdido mucho en las ciudades grandes. Entonces, esta tranquilidad de la Madrid, los silencios, es increíble que estemos en el centro del pueblo y que haya estos silencios. Bueno, esto es oro, puro. Así que la gente a partir de este momento, estoy seguro que va a tener a la Madrid, el turismo acá está en etapa embronaria, pero lugares así, a mí me ha tocado ver mucho, ya hace 20 años que estoy con esto, lugares en donde han comenzado a soñar con el turismo y se han convertido en destinos consolidados. La Madrid tiene para mí ese fin, en ser un destino turístico de calma, de tranquilidad, de sabores, de caminos rurales, de pueblos y de personajes. Muchísimas gracias por estar acá. Ahí está el libro, si quieren comprarlo, viajamos en familia. La familia, si no se hace estos viajes en familia, difícilmente se puede hacer. Así que, bueno, siempre el agradecimiento por el acompañamiento a mi familia. Muchas gracias. Y a ustedes por el acompañamiento y el apoyo. Gracias, Intendente. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Aplausos. ¡Gracias! Tu amor revivió la llama que se me estaba apagando Recorriendo mi camino no sé qué andaba buscando Si tan cerca te tenías o no te estaba esperando A veces cuando a las noches los sueños siempre se esquivo Recuerdo tu linda risa y tu ojo a un pasivo Tu beso que me cobija cuando eres sobre el cielo Tratando de enamorarte mi corazón se acercaba Sabiendo que te quería tu indiferencia mostraba Tu beso fui de otra boca para decir que me amabas Por donde quiera que vayas te llevo sin ti conmigo Caminas y me a mi lado tus pasos van con los míos Lindo es saber que contarte sea el rumbo de mi destino Si tus ojos tienen pena que no dejen de mirarme Yo calma y pon mi beso la sucia de tus pesares Si alguna vez tienes miedo nunca dejes de buscarme Y si el corazón me duele siempre lo pude cantando Se me hundió el pecho en el alma como si fuera mi abacá Milagro fue conocerte y ahora tenerte a mi lado Tratando de enamorarte mi corazón se acercaba Sabiendo que te quería tu indiferencia mostraba Yo beso fui de otra boca para decir que me amabas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!